Muy buenas, grupo. ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más de la semana Marvel. Ya hemos tenido las películas, las expliqué. Bueno, expliqué las cinco películas. Cinco entre comillas porque al final me puse a hablar un poco de Azman y ya eran seis. Así que esta vez los personajes, tanto héroes como villanos que más me gustan, voy a decir cinco héroes y a la vez cinco villanos. O sea que igual cuando diga yo que sé, supongamos, Cráneo Rojo, como me gusta tal, 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 y este héroe, que yo que sé, Máquina de Guerra, me gusta tal, 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 para mí están, pues eso, misma posición por así decirlo. Diego Recuerdo, no es un top, pero bueno, lo digo así, tengo aquí además la lista porque me cuesta hacer lo que son, ya digo, no es un top, pero me cuesta escoger cuál es el que más. A no ser que haya una diferencia enorme que se nota, entonces, cuál puedo escoger. Pero bueno, dentro vídeo. Bueno, pues muy bien, pues empezaré a decir lo que serían Ultron y Falcon. Ultron, la verdad que a mí me gustó, tengo que decir, a mí me gustó. O sea, aparte estéticamente me gustó bastante como estaba diseñado el personaje. No sé, sé que a mucha gente no le gustó Ultron, pero a mí, a mí sí, no sé, es una... Es algo, yo creo que la ideología que tenía el personaje en la película, la cuestión de... ¿Tengo que destruir a la humanidad? ¿Por qué? Pues porque me habían, me estaban diseñando para hacer mejor el mundo, pero viendo cómo es todo el mundo, creo que es mejor una destrucción. Este personaje sí que se podría decir que es el genérico, el genérico de, quiero destruir el universo porque sí. Hombre, bueno, a ver, porque sí no. Técnicamente si te ves la era de Ultron y ves paso a paso lo que es, veis cómo Iron Man está investigando una manera de hacer mejor el mundo. Cosa que luego utiliza la gema, la gema de la... la gema de la mente. Realmente, sí, era la... bueno, era el bastón de Loki, ¿vale? O sea que todo, ahí estaba la gema de la mente. El bastón de Loki para hacer una inteligencia artificial mucho más grande y que mejorar el mundo. Lo que pasa es que esa inteligencia artificial, en cuanto ve que el mundo está hecho una mierda, literalmente... ¿Cómo podrían ser dignos? Todos son asesinos. La mente decide que la mejor opción es extinguir toda la raza viviente de ese planeta y que vuelva a evolucionar, que es lo que va, lo que ve, que el... Las generaciones van mejorando según van evolucionando y ve que pues que la humanidad aquí la ha fastidiado y es el por qué quiere destruirlo. Ya sé que luego hay mucha gente que dice que, ah, pero es que es un villano genérico porque quiere destruir el mundo. Sí, a ver, quiere destruir el mundo, pero tiene un por qué. Si lo comprendes, tiene un por qué. A ver, su por qué, lógicamente. No es que esté bien. No digo que estuviera bien lo que pensaba, pero era un por qué. Luego, además, utiliza a Quixirver y a la Bruja Escarlata para hacer sus historias, ¿no? Y luego, al final, la Bruja Escarlata se entera de ello y dice, ah, pensé que querías destruir a los Vengadores, no esto. Y por otra parte, Falcon. Falcon es un personaje que me gusta muchísimo, sobre todo cuando está con el Capitán América. Creo que su humor encaja bastante bien. Sobre todo cuando lo vi, no sabía que... O sea, se había visto quién era hasta que me enteré de que este actor iba a hacer Falcon. O sea, ahí viene a Falcon. Pero no con esa profundidad del personaje que no le dan la oportunidad de lucirse. Se dan las oportunidades cuando está con otros. Por ejemplo, pues eso, en Capitán América, El Soldado del Invierno, Civil War, Vengadores 2. Y en este caso va a ser en Vengadores Infinity War. No da la consideración de que vaya a estar él solo. Yo creo que una película de Falcon solo no creo que hagan. Ya casi lo hicieron. Quisieron hacerlo con Máquina de Guerra, pero no creo que lo vayan a hacer con Falcon. Me gustaría, lógicamente. A mí me gustaría una película de Falcon porque el actor lo hacen bastante bien. Me gusta el personaje. Además, como le van intentando evolucionar, ¿no? Para lo poco que quieren hacerlo, la evolución de este personaje, como es el mejor amigo de Steve Royer, el Capitán América. Aquí se nota, se nota un huevo, que son súper amigos. Hombre, igual no tanto como va aquí el Capitán América porque se echan unas miraditas que te cagas. Pero bueno, es que el último trailer es la miradita. Nada más, sí. Estos son, digamos, la quinta posición, aunque no son un top, pero bueno, la quinta posición de mi villano y mi héroe favorito. Sobre todo, tengo que decir antes de seguir, porque igual se me ha olvidado. Si falta algún personaje, como por ejemplo, ya voy a decir, Spiderman no está dentro de los primeros. ¿Por qué? Aunque a mí Spiderman me encanta, me encanta muchísimo. Estoy puntuando ya no solo personaje, sino actor. Entonces, si el actor no me convence como personaje, no lo pongo. Ya dije en mi vídeo anterior, yo estoy tratando de acostumbrarme todavía a Tom Holland como Peter Parker. Como Spiderman con el traje está bien, pero como suele decir mucho, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede estar dentro del traje, si no te das cuenta. Pues cualquiera puede estarlo, no lo sé. Por eso mismo digo que Spiderman no va a estar, porque todavía me estoy intentando acostumbrar a Tom Holland, que a mí no me convence mucho. Además, hace poco ya volvió a hablar demasiado, hizo un pequeño spoiler y yo no lo sé, no lo vi, no quise verlo. Así que no sé cuánto dura esta chaval, pero si sigue con spoiler, no va a durar mucho más. Bueno, al siguiente, voy a decir que mi villano favorito, Crossbone. Crossbone sale muy poquito, ya lo sé, vais a decir, o vais a poner a Crossbone por encima de Ultron. Ya pones a Crossbone por encima de muchos. Sí, lo pongo porque primero de todo me gusta estéticamente cómo está el personaje hecho, cómo la han hecho después de Soldado de Invierno, porque sabemos que era ese agente que luchó contra Capitán América y algún otro héroe, que luego acaba herido, se le ve que tiene toda la cicatriz en la cara y se vuelve malo. O al menos yo dije, este es el mismo agente que intentó capturar a Capitán América en Soldado de Invierno. Y dije, pues mira bien. Me gustó muchísimo el traje que tiene, la máscara que le dan. La verdad es que en los cómics es una máscara como la de Spiderman, aquí no, es como un casco. Luego, aparte de eso, es Crossbone en los cómics. No tiene como esos guantes que son como cibernéticos, como que da puñetazos fuertes o tiene el cuchillo, ¿no? En los cómics va más como una especie de chaleco, un poco más a pecho, ¿no? Y es bastante fuerte. Pero no sé, la película me gustó muchísimo como estaba. Kevin Firey, no sé si fue Kevin Firey o algún otro, dijo que Crossbone no está muerto o que no sé cómo alguien se puede sobrevivir a inmolarse directamente el mismo. Porque en la película de la era de Ultron se inmola el mismo directamente. Que luego es cuando a la Bruja Escarlata le hacen un campo de fuerza y le tira hacia arriba. Yo voy a tener mis pequeñas teorías de por qué dicen que igual no está muerto. Una de las teorías que puede ser es que la Bruja Escarlata, a la vez de haberle metido en ese campo de fuerza, o sea, como que lo separó de la bomba en el último momento o algo así. O puede que en el campo de fuerza el mismo Crossbone estaba protegido. No lo sé, no lo sé. Esto es una teoría que tengo porque si dicen que no está muerto es que no está muerto. A ver, si no lo está, a mí me encantaría ver algo. Sí. Sí, lo sé. Sí. Bueno, vale ya, vale ya. Por parte de héroe tengo al Doctor Strange, que me encanta, ya veis en el vídeo anterior, me encanta el Doctor Strange, sobre todo por el actor que hace, la verdad que es una maravilla. Ojalá que no le maten en Infinity War, yo creo que no, yo creo que no le van a matar, pero bueno, porque por cierto ya se dijo que iba a haber un Doctor Strange 2, entonces dudo mucho que anuncie una película cuando un personaje se va a morir, ¿vale? Es como otros personajes, pero eso ya lo hablaré en otro vídeo, ¿vale? Por eso, pero es que el personaje de Doctor Strange creo que mejora mucho ya los cómics. Es un poco más, un poquito más cómico. Es algo más, bueno, no es tan serio, sino que le intenta meter esa seriedad con lo cómico. Es otro mundo, es otro rollo, es magia. De tener tecnología, puñetazo limpio, nos dan algo más místico, más mágico con el personaje. Es algo que no sé que me gustó en su película. Sí, igual, como dije, Kaisilus, que se me olvidó como se llamaba el villano ese, no era un villano así como, ¡oh, un villano! Sí, mata a la anciana, bueno, el villano es la anciana, y dices, bueno, ya ha matado a alguien. Sí, bueno, pero bueno, dejémoslo ahí. Es que no sé, ese personaje como villano me gustó mucho. El actor, no es que fuera la culpa del actor, ¿vale? Bueno, que puede ser, cualquiera me puede decir, pero es que el actor es el que da vida al personaje. Que puede serlo, pero no sé, como villano, hasta Dormammu se quedó un poquito así. Me gustó, como dije, me gustó el este, pero Kaisilus no eso. Siguiente posición, este sí que me sorprendió mucho, es el Barón Zemo. El Barón Zemo, ¿vale? Sí que hay mucha gente que dice, no, ese no es el Barón Zemo. Vale, no tiene la máscara o no va de morado, con la espada y la corona. Pero bueno, se llama Zemo y ya... Está tan alto... Vaya con el móvil, la verdad. Está tan alto por el tema que me gustó, porque fue uno de los pocos villanos que llegó a hacer algo de verdad. Y fue lo siguiente, fue desunir a los Vengadores. Fue el que hizo que todo esto se fuera hacia la mierda. Los desunió totalmente, usando a Bucky como arma, por así decirlo. Lo usa con esas palabras que dice delante de Bucky y este se vuelve como una especie de asesino que es incapaz de controlarse. Me gustó muchísimo, la verdad que la película estuvo bastante bien. Yo, claro, yo lo veía y decía, este tío va a hacer algo, pero no... O sea, como no se ponga un traje o algo así, nada. Y luego al final de la película te quedas, ostras, pues para ser un simple humano, un simple... Nada, nadie, por así decirlo, un don nadie, porque lo parecía, parecía un don nadie. Llega a desunir a los Vengadores, a los mismos Vengadores, los jode. Hombre, a ver. Luego también estaba el registro de actas en Civil War, que también les ayudó en eso. Pero eso fue... O sea, lo de Zemo al final, cuando le pone a Iron Man, el Capitán América y Bucky, el vídeo de cómo Bucky mataba a los padres de Iron Man. Lo sabías. Ya ahí, es decir, ala, 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 chaval, ala, ala, y aquí la has jodido, aquí la has jodido. Ahí tuvimos una de las mejores peleas. Pero Baron Zemo, la verdad que es un buen villano, es un buen villano que... No sé si igual en un futuro podría salir... Yo creo que en un futuro podría salir el Baron Zemo porque no está muerto. Y ya con el traje, el traje propio suyo, con la máscara y todo eso... Y molaría bastante, molaría bastante, porque ya es que el objetivo era hacer daño a... No sé si era a los Vengadores en sí, vamos. Por parte del héroe tengo a Black Widow, la viuda negra. Me gusta la trim, me gusta muchísimo cómo interpreta a la treza, la viuda negra. La verdad que es... Es como la mamá de los Vengadores, ¿no? Es como la mamá de los Vengadores. Aún somos amigos, ¿no? Depende de cuánto me pegues. Me hace mucha, mucha gracia. Que eso, cosa que... Wendor Goma lo intentó copiar en Justy Lee, se notó muchísimo. La verdad que yo lo noté muchísimo, como intento ser la Black Widow de DC. Pero bueno, cosa aparte... A mí me gustó bastante... Me gusta y me sigue gustando muchísimo cómo lo hace... Cómo hace este actor, el personaje. Cosa que... A ver, puede hacerlo otro actor, el mismo personaje y salirle mal, como puede salirle bien. No quiere decir que porque sea una actriz famosa... Eso, simplemente, pues el hecho de que esta actriz en concreto lo hace muy bien. Cosa que por eso me gusta. No sé, ese cariño que da a todos... Me agrada bastante, que se preocupa... Como a veces... Como el ejemplo de Civil War, que le dice a Steve Rogers que se detuviera. No ayudará a Bucky. Y luego al final ella acaba ayudándole. Que te quedas ahí, ahí, muy bien. Me gusta, me gusta. En esta película vamos a tener ya a Rubia. Creo que le queda muy bien el Rubio también. La verdad que le queda muy bien el Rubio. Se nota que es para... Para... Para despistar. Porque recordad que ya después de Civil War, todos... Todos los que lucharon contra el registro de actas, pues son como los villanos. Aquí, ahora ya para el gobierno son los villanos. Entonces la viuda negra como ayudó al Capitán América, pues es lo que pasa. Lo que pasa es que ella es... Ella como que se fue. Se fue. Porque no la pillaron. A ella no la pillaron. Bueno. Es igual. Ojalá que la viuda negra no muera. Porque puede dar para una muy buena película. Si no la hace Taikiki, como dijo que lo iba a hacer. Por favor, que Taikiki... Que Taikiki... Guay... Ese guay que Taikiki no lo toque, por favor. Porque si va a hacer una película de humor de la viuda negra... Ya pague, vámonos. Porque a ver... Puede tener humor. No digo que no. Hasta Infinity War va a tener humor. Pero lo justo, ¿vale? Lo justo. Pero yo, no sé. Algún cómic que he leído de la viuda negra... Es un personaje... Eh... Cariñoso, serio. Cariñoso, serio. No sé. Yo poco he visto. Bueno, eh... Los siguientes son... Loki. Loki, la verdad, que es... Oh... Es un villano que... Que bueno, que la gente dice... No es tan villano. A ver. Es un villano. Lo que pasa es que... Como villano principal... Fue solo una película. Lo que pasa es que en las demás películas... Ha hecho el mal. Aunque haya ayudado... Ha hecho el mal. Por ejemplo, la primera película... Eh... Que salió... Pues Thor... Ahí ya era... No era el villano principal... Entre comillas. ¿Vale? Pero... Pero sí que era villano. Sí que estaba haciendo algo malo. Y ahí te lo estaban presentando... Como un cabróncete. Además, el actor... Ayuda muchísimo, eh. Ayuda muchísimo el actor... A... A todo lo que hace. Luego también, por ejemplo... Te veníamos en... Vengadores. Que ahí ya se salió. Ahí Loki como villano... Se salió muchísimo. A mí me encantó. Y eso no quiere decir... Porque sean malos... Y los tengas que odiar. No quiere decir que... No te puedan gustar. Eh... Sí, seguramente... Que cuando vaya a ver a Infinity War... Y Thanos mate a uno... Personaje que me gusta a mí... Eh... Me vaya a enfadar. Es decir... Joder... Pero eso no quiere decir que vaya a odiar. Es como Walking Dead. Spoiler. Alerta. Spoiler. Walking Dead. Negan. Negan. Cuando mata a Glenn y a Bran. Eh... A mí me dio. A mí me enfadó. Pero eso no quiere decir que vaya a odiar el personaje. Porque luego empecé a ver y dije... Este personaje es la hostia. ¿Sabes? Es la hostia. Sí, me ha enfadado que mataras a este personaje. Pero... Es la hostia el villano. Es buenísimo. ¿Vale? Es un ejemplo. ¿Vale? Que a mí Loki es uno de ellos. Además luego... Con el tiempo le han querido hacer más un villano cómico. ¿Vale? No serio. Como en el Vengadores. Ya en Thor 2 hace las suyas. En Thor Ragnarok le volvemos a ver de las suyas. Pero ahí ya todavía es mucho más cómico. Por ser como era la película. Y ahora veamos en Infinity War. Este sí que le pongo como candidato a morir. Pero bueno. Sería un desperdicio para el pobre Loki. Como héroe tenemos a Capitán América. Capitán América como Steve Rogers me encanta. El actor ya ha dicho que iba a dejar de hacer de este personaje. Es una pena. Es una pena. Porque lo hace muy bien. Y es un personaje que me cae bastante bien en las películas. Por cierto. Yo estoy en el equipo Capitán América. En Civil War a mí me veríais en el lado del Capitán América. Repartir hostias a los que están en contra. Que cosa que en el cómic está... Civil War en el cómic está muchísimo mejor. Creo que nadie lo tiene que dudar. Hay un montón de héroes y villanos. Enfrentándose entre cada bando. Y luego al final el Capitán América se lo cargan. Durante un tiempo está muerto. Aquí no pasó. Aquí el Capitán América sigue vivo. Por eso este sí que también puede ser un candidato en Infinity War. Este sí. Pero bueno. Como he dicho. Luego hablaré más a fondo en otro vídeo. Este personaje ha evolucionado muchísimo. El actor ya ha hecho años haciendo este personaje. Lo ha hecho muy bien. Tiene una de las mejores películas de Marvel. Para muchos. ¿Vale? Para muchos a mí me gusta. Pero creo que no lo mencioné. Que era El soldado de invierno. Es una muy buena película. La verdad que para muchos es la mejor película de Marvel. Yo respeto esa opinión. También me gustó a mí. No como otras. Pero a mí me gustó. Si Civil War. Hombre. Lo de Civil War podría haberse llamado Civil War a secas. Sí que Capitán América tiene mucho protagonismo. Porque el soldado de invierno está ahí metido. Pero es una de esas cosas que yo dije. Esta película se podría haber llamado simplemente Civil War. Así como Infinity War. Aunque bueno. Tiene Vengadores. Pero la conoce en todo el mundo como Infinity War. Y la de Ultron. Sí. Tiene Vengadores. La de Ultron. Pero casi todo el mundo dice la de Ultron. Sí. Bueno. A ver. Civil War a mí me gustó muchísimo más que Soldado de invierno. Eso todo tengo que decirlo. Pero hay mucha gente que lo considera. Y luego aparte de eso. Pues tenemos al primer Vengador. Que es de las pocas películas que me aburrieron un poquito. Porque lo vi muy bélico. Lo vi más bélico que lo que era el género de superhéroes. Para mí. Sí que hay gente que le gusta más ese tipo de historias para un superhéroe. Pero a mí no. Así me pareció más bélico que lo que se intenta anunciar. Pero bueno. Ya los últimos personajes que tengo que comentar. Son tanto el buitre. El buitre para mí es el mejor villano de Marvel. El mejor villano de Marvel hasta ahora. Y hay controversia. Porque seguramente que el que entre. Y me vaya a decir. No. El mejor villano de Marvel es King Munger. King Munger es un buen villano. Pero a mí no me caló. No me caló. Creo que es un personaje. Y lo digo. Lo digo de corazón. Que sí. Tiene buena historia. Pero yo creo que la gente le está dando. No sé. Como demasiada chicha. Demasiada chicha al villano. No sé. Hay mucha gente que incluso dice. Esto también. Alerta de spoilers. Que no está muerto. ¿Vale? Yo digo. Bueno. Este está. Este está. Este está re que te muerto. Pero bueno. No sé qué vas a hacer con King Munger también. Pero buitre. La verdad que buitre. Se salió muchísimo. Si. Yo dije. Spider-Man Homecoming. No fuera por buitre. Yo creo que no hubiera sido una de las películas que más me gustaron. Porque el. El actor. De buitre. Que es el que estaba. Es el que ha hecho Batman. Batman King creo. Durante mucho tiempo. Lo hace muy bien. Tiene. Tiene. Tiene un. Tiene un arte. Para hacer esos personajes. Esas historias. Pero como he dicho. Al haber hecho Batman. Le ha ayudado a hacer otro personaje. Con que no fuera un héroe. Si que es. En teoría. Si que ha hecho. Si que es algo oscuro. En Spider-Man Homecoming. Y literal. No es que fuese un villano. Buitre en la película. Hace cosas malas. ¿Vale? Pero tiene un gran porqué. Como se ve al principio de la película. Que. Contrata. Hace un. Una compra inmensa. Para reconstruir Nueva York. Donde se hizo la primera pelea. De los Vengadores. Y claro. Luego viene. Los de. Los de S.I.D. Sí. Creo que. Sí. Los de. Bueno. Los. Los recogedores de basura. Como digo yo. Y. Claro. Le quitan todo. Le quitan todo el dinero. Y ha perdido un montón de dinero. Y este. Ya sea arte. Con la poca tecnología. Que. Había recuperado. De los. Chitauri. Pues hace lo que es. La armadura. De Buitre. Y que le queda. Mua. Y le queda. Mua. El trabajo que hizo el chapucero. En esa película. Era. Mua. Que por cierto. El chapucero. Salero. Lo que pasa que. No le llaman así. De por sí. ¿Vale? Era este personaje. Como regordete. ¿Vale? Que siempre está. Haciendo inventos. Ese era el chapucero. Que es un villano. Es otro villano. ¿Vale? Lo que pasa que no era tan importancia. Como Socker. Y a Wither. Y. Y si. Lo hace muy bien. Sobre todo. La charla que tiene con. Peter Parker. Justo al final de la película. Y como después de los créditos. Como que le salva el culo. A Peter Parker. Porque. Porque él ya sabe quién es. Él ya sabe quién es. Todo no va a falta que diga ya spoiler. Porque ya ha pasado tío. Porque no lo has visto. No hay problema ya. En este caso. Ya sabe quién es. Spiderman. Lo sabe a fondo. Y claro. Hay otro villano que le pregunta. He oído. ¿Qué sabes quién es el trepamuros? Dímelo. Que lo voy a matar a él. Y a toda su familia. Y este. Se queda. No sé. No sé. De qué me hablas. Y te quedas. Gol. Este. O una de dos. O quiere. O quiere hacerlo él personalmente. O. O se. O. O se la está devolviendo. De manera. Porque la película. Peter Parker. Que era. Bueno. Spider-Man. Le ayuda. De cierta manera. A Buitre. Y esto. Pues. Yo creo que se la está devolviendo. Pero ojalá. Volvamos a ver a Buitre. Ojalá. Ojalá. Los seis siniestros. Si. Si. Si Marvel Studios. Ya no Sony. Si Marvel Studios. Hice una película. Con. Con. Con Spiderman. Ojo. La me es igual. De los seis siniestros. Yo qué sé. Spiderman. Los seis siniestros. Contra los seis siniestros. Ojalá. Que. Este Buitre. Vuelva a aparecer. Por favor. Ojalá. Que este Buitre. Vuelva a aparecer. Y una gran. Una gran. Selección. Sería. Scorpio. Que sale. No. No con el traje. Simplemente sale como humano. Más cargan. Pero sale. Genial. Y como héroe. Tenemos a Hulk. A Hulk. Que como dije. Tengo entendido. Que el increíble Hulk. Esa película donde sale Abominación. Está dentro del universo cinematográfico Marvel. Vale. Pues entonces. Lo doy por bueno. Me ha gustado mucho la evolución que llevan. Con este personaje. Aunque sea entre películas. Ya no sea una película independiente. Porque no puede hacer Marvel Studios. Una película independiente. De Hulk. Tiene que hacerlo junto a otros. Me ha gustado la evolución que tiene. Hasta ahora vamos. Porque ahora ya. Ahora ya. En Torre Canaos. Lo hemos visto que es. Que es. Un Hulk. Que ha estado ya. Mucho tiempo siendo él. Porque se inspiraba en Planet Hulk. Lo primero de todo. Que es lo que dije. A ver. Es porque se inspira en Planet Hulk. Si no. No sería Hulk durante muchos años. Pero bueno. Y ya estamos viendo que. Empieza a tener una cierta inteligencia. Ahora mismo. Como dice todo el mundo. Tiene una inteligencia de niño. Pero bueno. Lo más normal. Pero ya estamos viendo esa evolución. De que está hablando más. De que. Está dándole más al coco. Por así decirlo. Ya no solo es el tanque. No es el músculo del equipo. El cual. Va todo el rato a. Oh. Hulk enfadado. Hulk matar. Hulk aplastar. No. No. Ya. Ya tengo un poquito de inteligencia. Sigue así. Lógicamente. A ver. Sigue así. Pero. Pero ya le dan ese toquecito. Sí que decían que querían hacer una especie de trilogía con Hulk dentro de otras películas. Y la primera tengo entendido que es con Thor Ragnarok. Así que eso quiere decir que le quedan dos más. Dos. Dos películas en donde tiene que salir. Y tiene que dar. Como una historia aparte. Eso puede ser igual. En alguna otra película puede salir como la guerra mundial Hulk dentro de otra película. Sin llamarse así. Pero dentro de otra película. A ver. Por poderes haya sí que la pueden hacer. Pueden llamar la película guerra mundial Hulk o World War Hulk. Porque ya salen más personajes. Vale. Ya no solo Hulk. Lo que pasa es que no sé si incluso en el título. Si solo pueden poner en el título el personaje o no. No lo sé. Que por cierto hay. No. Aquí le tenemos. Aquí a Hulk con el Capitán América aquí arriba. Y estoy tapando a Spider-Man. Pero bueno. Me es igual. Aquí no sales tú. Fuera. Y. Hulk yo no le veo candidato. Si que veo que le van a dar una buena paliza en Infinity War. Igual no solo Thanos. Este. Uno de los hijos de Thanos. Que es. Una mole. No me acuerdo como se llamaba. Solo me acuerdo. Ahora mismo de dos. De dos secuaces. O hijos de Thanos. Pero bueno. Eso como ya he dicho. Lo voy a hablar ya en el último vídeo. Es. Bueno. Estos son mis personajes favoritos. Hay muchos más. Que puedo decir. Pues por ejemplo. Atman. Me gusta. Scotland. Ya lo dije. Me gusta muchísimo. O la Bruja Escarlata. Me cae muy bien. Máquina de Guerra. Aunque a mucha gente no le está dando importancia. Y le da por saco que se muera. A mí no. La verdad que a mí. Máquina de Guerra. Eh. Me gusta. Podría haber sido un personaje de estos que tienen potencial. Pero que no se lo dan. No es como a Vispa. Que ahora se lo van a dar con. Eh. Atman and the Wasp. Le van a dar ese protagonismo. Con el hombro hormiga. Y me alegro. Vale. Me alegro. Porque son personajes que. A ver. Bueno. La Vispa ya es un poco más conocida. Que. Que Máquina de Guerra. Al menos en los cómics. Vale. Pero podían dar ese protagonismo. Es una pena que no hicieran esa película de Máquina de Guerra. Como podrían hacer películas de otros personajes. Ya no solo eso. Eh. Una de las películas. Que se rumoreaba. Era la de Ojo de Halcón. Mi Ojo de Halcón me gusta. Sobre todo. El actor. Lo hace muy bien. Lo hace bastante bien. Y una película de Ojo de Halcón. Sería muy muy bien. Y bueno. Hay muchos otros personajes. Villanos ya no hay tantos. Los villanos ya hay muy poquitos. Que yo. Que. Que a mí me gusten. Vale. Es como he dicho. Kim Monger. No me gusta. Pero por ejemplo. Este. El que sale en la película de Black Panther. El Baku. Baku. Creo que es. Dije. Bueno. A ver. Este hubiera pegado mucho más. Porque. Ya tiene. Yo digo. Pues tiene un porqué. Tiene un porqué también. En la película. Que podría ser villano. Cosa que luego no es. Se la ha visto en el trailer de Infinity War. A Baku. Si te fijas. Vale. El fondo está. Pero bueno. Y yo creo que sí. Que podría ser este. El villano. De la segunda película. Aunque algunos dicen que no lo ven. Yo podría verlo. Pero bueno. Esto es a gustos. A gustos. Culos. Así que nada. Chavales. Un like tan grande como un guantelite infinito. Suscribiros para más gilipolleces. Aquí quiero que me dejéis en los comentarios. Por cierto. Esto es del universo cinematográfico. O sea. No me vale que me digáis ahora. Lovedno es mi personaje favorito. O The Apple es mi personaje favorito. No, no. Tiene que ser personajes y villanos de las películas de Disney. ¿Vale? Las películas de Marvel Disney. No me vale que me digáis The Fox. Aunque ahora ya esté unido. Bueno. Todavía no. Pero ya esté unido. No me vale que me digáis eso. ¿Vale? Quiero personajes de estos. De las películas que han ido saliendo. Si no sabéis cuáles son. Pues ponéis un universo cinematográfico Marvel. Y ahí os saldrán las películas. Escogeis una de las películas. Y miráis cuál es vuestro personaje favorito. Simplemente. Así he hecho yo. Vamos. Así he tenido que hacer el top. Bueno. El top. Esto no es un top. Tampoco. Esto es un comentario. Bueno, chavales. Adiós. Adiós.